¡A la institución! ¡Had, hijo! Lo que te iba a decir, dijo el ninja A ver, dime Es que yo soy estrellita la real Pero traje a Muñequita Elizabeth Para hacerle un date con Mayito ¡No! Sí, gordito ¿Y crees que Elizabeth quiera? Ahí empieza, ahí empieza ¿Qué tienes? ¡Mayito! Te vamos a hacer un date con Muñequita Elizabeth De vida que estás muy solo ¿Por qué? Tenemos que llegar muy cabizbajo y todo Y ya te queremos conseguir pareja Mira, haz de cuenta que tú eres el hijo del ninja Y ella es estrellita ¿De verdad? Estrellita, ¿cómo estás? Muy bien, hola No me gusta Dile, corte, dile popo de cariño Hola, poposita De cariño ¡No, no! ¡Épame, chapulín! ¡Ay, cariñosa! Pues tú me dices popo y se oye bien feo ¡Ya me digo que soy una cara! Popo popis se oye mal Entonces, poposita Popis Popis Pero yo oye de mujer, popis Bueno, dile popo Mejor chí Ándale, corazón Hola, estrellita y retetita ¿Cómo estás? Yo con muchas piñatitas Yo con muchas piñatitas De veras, corazoncito lindo Sí, de veras Trabajas mucho, mi amor Sí, tengo Yo te quiero sacar de trabajar ¡No! Dile, dile Toda animadora va a decir No, mi amor Yo te voy a mantener Ya tengo salón y te puedo mantener Ya tengo salón y te puedo mantener Eso me tocaba a mí, poposito ¿Por qué no niegas? No, hombre, no Otro huevito más No, no, no Se le va la onda igual que a mí Pues no, hombre ¿Qué pareja vamos a hacer? ¿Qué pareja? ¿A dónde vamos a quedar, Franco? ¿A dónde? Mayito ¿A dónde vamos a parar? ¿Cómo que se te van las cabras, Mayito? Pobre Daniel Herrera Está sude y sude ¡Ay, estrellita! O me mantienes tú O te mantengo yo ¿Qué dices? Te mantengo yo ¡Hombre, no, hombre! ¡Somos toda animadora infantil! Me mantienes tú ¡Ah, que no es cierto! ¡Venga, Polina! Yo conozco unas animadoras infantiles Que mantienen al hombre Eso, así debe de ser Pero es que es amor Cuando él se quiere comprar su ropita Es amor Yo conozco animadoras Que mantienen al hombre Mira, hermanito Mayito Elizabeth ¿Puedes venir aquí? Yo no soy Elizabeth No me confunda No me confunda Entonces ya Ya te van a quitar la chamba ¿Te mantengo o me mantienes? Yo sí Yo te mantengo, mamacita de mi vida Ay, pero estás muy viejito Bueno Bueno Yo te mantengo Ay, qué cambiazo ¿A mí sí me aceptas o no? ¿Qué digo, mana? Es que, ¿qué digo? Andale, ahora sí Ahora sí ya me entró La preocupación Habla, hija ¿Qué te tomaste antes de venir? ¿Un refresco? Oye Ok Elizabeth Yo bailo con él así Mira, fíjate ¡Dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, 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 Quítatelos Quítatelos para no se te vean Mayito, porque muñequita Les huele a jabón maja ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Sale! ¡Meguita, amor! ¡Ven! ¡Sale! ¡Ven! 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 ¡Apóyame! 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 ¡Ya! 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 ¡Porque se le ven las manos castigas! ¡Ay! 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 ¡Malita! ¿Qué te pasa? ¡Ok! Mayito, ¿por qué?